estamos saliendo a probar el nuevo volkswagen passat 2020 airline como todos saben ya estamos con algunas restricciones aquí en la zona donde yo vivo y en todo el mundo a causa de esta pandemia del coronavirus es por eso que tenemos que hacer los informes de una manera distinta de una manera un poco aislada empezando por fuera podemos observar que tiene una línea realmente elegante es un auto sofisticado si se quiere además esta presencia se ve acentuada con sus ruedas de 19 pulgadas si lo vemos por el frente podemos observar sus grandes faros led tiene un estilo deportivo y elegante un auto que es muy querido en muchos lugares del mundo este es un sedán de cuatro puertas muy cómodo muy amplio de muy buen andar buena calidad de materiales cuero sintético en sus asientos volante también está forrado en la parte de atrás también podemos ver que posee luces led las cuales son más eficientes y duraderas es un vehículo que se desempeña muy bien en la carretera se lo siente firme tiene un motor de cuatro cilindros turbo 2 litros en tracción delantera una caja automática de seis velocidades que también podemos hacer los cambios en forma manual y secuencial con la palanca podemos por ejemplo hacer los cambios en forma manual o sino también con unas pequeñas palancas detrás del volante obviamente no es un auto deportivo la caja de sg que tiene es muy suave no se nota de un cambio a otro si hablamos de seguridad podemos decir que tiene monitor de punto ciego control automático de velocidad adaptativo asistente de carril sistema de advertencia de colisión delantera frenado de emergencia alerta de tráfico trasero control de distancia de estacionamiento con frenos traseros para maniobrar y muchas cosas más que realmente lo convierten en un auto muy completo a muy buen precio el interior es sobrio pero que uno denota que tiene mucha calidad y clase dos portavasos aquí el centro palanca con freno de mano al centro también no tiene como casi todos los autos modernos que vienen ahora con el freno eléctrico encendido con un botón un volante simple pero es muy cómodo tiene un tamaño bastante grande el tablero de instrumentos claro preciso relojes grandes analógicos tiene climatización por zonas tiene los asientos calefaccionados bueno ya aquí en la parte trasera realmente es muy grande miren el espacio que me queda para las piernas aquí el asiento está en la posición como yo estuve manejando tengo espacio en el techo y de dos salidas para el aire acondicionado dos conectores usb luces personales también aquí en la parte trasera apoyacabezas un apoyabrazos con dos lugares para vasos realmente aquí atrás se viaja muy bien otra cosa destacable es su gran capacidad de carga tiene un baúl gigante además tiene un pequeño techo de vidrio quema cocos como le dicen aquí algo muy destacable en este auto es su consumo realmente es muy bajo aquí en carretera podemos recorrer 31 millas con un galón en tanto que en la ciudad recorremos 24 millas con un galón haciendo un promedio combinado de 27 millas con un galón otra cosa muy destacable en este vehículo y obviamente es uno de los motivos de su éxito es su precio aquí en los estados unidos volkswagen lo está comercializando alrededor de los 30 mil dólares la verdad que el precio producto es muy bueno el andar es muy lindo muy sereno muy suave tiene buena insonorización la cabina volkswagen siempre me ha gustado mucho la suspensión que tiene porque si bien no es dura y tiene una cierta rigidez que lo convierte en un auto muy lindo de manejar es bien seguro se lo siente muy estable el asiento tiene regulación en forma eléctrica y la columna dirección es regulable en altura y en profundidad de forma manual tiene una pantalla de multimedia de 6.3 pulgadas es táctil a todo color obviamente tiene apple carplay android auto tiene un red para guardar cosas aquí adentro cargador de 12 volt usb en las puertas también tenemos espacios para guardar cosas el sistema de audios fenders tiene buena calidad de sonido yo creo que este volkswagen pasa por su calidad confiabilidad y buen precio también es un auto para tener en cuenta y 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